Si queréis una buena bota, hecha artesanalmente y de buena piel, venid a Hinojo que os voy a enseñar cómo lo hacemos. Por aquí hacemos todo lo que se hace artesanalmente, tanto botas, saones, zapatillas de torear. También hemos hecho bolsos exclusivos, cosas muy artesanales y muy exclusivas. La verdad es que hemos buscado la manera de hacer algo que no haya por ahí, algo diferente a lo que normalmente encontramos por un sitio o por otro. Aquí los materiales que utilizamos son los mejores que hay para fabricar botas y todo el tema. La ternera, utilizar caballos, baquetas, pero principalmente la ternera de primera. Nosotros las botas que hacemos son todas exclusivas porque nos adaptamos al cliente prácticamente. Hay clientes que las quieren para montar caballos, hay clientes que las quieren para torear, hay clientes que las quieren para andar, muchos tipos de clientes, pero nos adaptamos a lo que nos piden, tanto para una cosa como para otra, hay 20 tipos de botas. Por ejemplo, esta bota que estamos haciendo es una bota para torear, ¿vale? Una bota más fina, más adaptada a la pierna porque ellos las quieren bastante ajustar a la pierna. Entonces se hace más fina del material y más fino el pie, con menos cerco, más adaptada para torear. Nosotros presumimos, en lugar de nuestros artículos, que todos los artículos que salen de aquí de casa, ninguno son copiados de otros artículos, de cosas que se hayan hecho antes. Siempre hemos mirado, hemos aprendido de uno y de otro, pero lo hemos sacado por criterio propio. Nunca hemos copiado de nadie. Bueno, espero que os haya gustado y os espero pronto por mi pueblo, Brinojo.